Beber soda puede hacerte ganar peso y causarte problemas de salud, como la diabetes y enfermedades del corazón. Únete al reto Veranos sin Sodas y reenergiza tu vida. Visítanos en facebook.com slash healthyboston o llama al 617-534-5690 para inscribirte en una rifa semanal. Un mensaje del alcalde Tomás Menino y la Comisión de Salud Pública de Boston. Gracias por ver el video.